¿Cómo han llegado ustedes acá como familia? ¿Por qué están acá en Los Almendros? Yo me vine para acá porque yo me cuidaba, me echaron como por en este tiempo, me echaron, estaban casi invierno y la dueña de la casa me cogió de ahí. Entonces vine y me regalaron esta parcela. Entonces yo a puro esfuerzo yo hice aquella casa. Ok. Entonces ya para hacer, para este lado ya pone la lámina y hago el cartón, y ahí ya tengo ya dos años de estar aquí. Ok. ¿En qué lugar vivían ustedes antes? Ahí en La Perdida. ¿La Perdida? ¿Dónde? ¿De aquí mismo? Ahí donde vos vivís, en La Perdida. ¿Y La Perdida de qué forma? Es en la entrada de allá, cuando vienen para acá. Ah, en la primera, la primera. Ah, ok. Aquí, en esta de aquí, en esta misma calle. Ah, en esta de aquí. Aquí dicen, en esta de aquí. Ah, en La Perdida de esto. Ah, en La Perdida de qué forma. Vaya, entonces, eh, entonces, eh, acá las parcelas se las han regalado, donado, tienen promesa que algún día van a salir ustedes, o cómo están acá? Bueno, por favor. ¿O la gente viene acá y agarra un pedacito y dice que voy a hacer mi caja? No, porque aquí era de una señora. Ah, ok. Si la señora, este, me necesidad, pues me las regaló a mí. Ah, ok. Porque ella tiene tres casas. Ah, entonces, me dijo, yo tengo tres casas, yo tengo una parcelas allá, no. Si usted la quiere limpiar, me dijo, y esa de vivir allá, váyase. Ah, ok. Ah, entonces, como ven ustedes, aquí no hay luz, ni nada. Nada, nada. Sí, nada, entonces. Ah, y van a poner algún proyecto de energía, usted, que vemos que están tirando ahí a postres. Ajá. Sí, va a haber. Va a haber energía. Sí, hasta más se van a hacer ayuda. Pues traer ayuda, porque imagínense que eso no ponga años luchando, va a pagar ahí. Sí, va a haber trago ayuda. Imagínense nosotros qué raro sentimos. Pero imagínense después que también tienen que estar pagando un recibo de luz, porque no hace de gratis. No se preocupa. Y eso es de parte de alguna organización o de quién? De parte del gobierno. De misioneros. De misioneros. Ah, eso está bueno. Sí, así está bien. Sí. Está bien. Porque es gran ayuda, imagínense que solo lo que uno gasta es un gran ayuda. Sí, es bastante bueno. Porque no hay trabajo. Sí. Bueno, con permiso entonces. Bueno, gracias por mostrarnos su contrato. Yo me siento orgullosa de tener un tío como él. Yo pedí que me iba a decir, yo me siento orgullosa de tener una casa bonita donde vivir. No, también, pero me refiero de que imagínense que un presidente así de que huela. Va a llover. Cree que llueve. ¿Viene de arriba o viene de abajo? De abajo viene juntándose para arriba. Es que la Jessica estaba enfrente, por eso se admiró usted cuando vio la... Ah, los negros. Sí, vamos de la abuela Coco. Yo digo que la dejáramos al final porque ella está allá arriba. ¿Vamos? Está arriba. Está lejito. Sí, no lejito, pero sí. ¿Que dejáramos qué? Allá al final cuando nos fuéramos. ¿Que dejáramos qué? Al final cuando ya nos fuéramos. Hasta allá por el puentecito ahí, pasando el puentecito. Pasando el puentecito, ¿quién? ¿La abuela Coco? De ella. ¿Dónde está la abuela Coco? Está lejos. ¿Qué, qué, 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 qué no dicen que allá por allá no está aquella cosa después? Hasta allá y hasta allá después de la sombra aquella que ve por allá. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, para caminar. No, yo preguntaba. Ya ni el doctor, díale. No, ni caminar quiere ayudar. ¡Dúnelo el carro! 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 ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¡Dúnelo el carro! ¡Dúnelo el carro! ¡Dúnelo el carro! ¿Vamos? Está abajo la compañera. ¿Quién? ¿Sí? ¿Síguenos la abuela Coco? Síguenos la abuela. ¿Qué proceso que venga? ¡Dúnelo el carro! ¡A mí eso me llegaron diciendo la abuela Coco, una casa de tres plantas! ¿Será cierto eso abuela? Aquí vive la maestra que allá pues, la... Sí, pero dice que la gente aquí en Chambrosa... ¿Cómo se llama, señora? se llama no pero tiene nombre tiene nombre porque la nace este desgraciado porque yo también para que pancito tiene usted y ahora también de los pancitos pues vaya yo voy a querer este es bueno este es más bueno mire también lleva la cuenta pues aquí van a agarrar pasame uno de rodita pero todos están agarrando y no les no lleva la cuenta la señora como 20 30 40 la gente no quiere un pan no te gusta el pan que quiere me da a pedirle el pan el pan y va a ver cómo le va a quedar ahí ¿Hola? ¿Aquí? Sí ¿Puedo? Ah, sí, a los niños también Choco, pásame dos panes más, tres jugos para las niñas Oh, hay heladita pues No vas a comer tortugas nadie Yo quiero otra ¿Qué vale? Ya dije Agárrenle pala, tía Gracias, mexicanos No hay ahí uno ¿Qué pasa? Choco, pásame una Choco, pásame una Naye, pásame una Como están heladas y si no hay luz ¿Qué tiene eso? Hielera ¿Qué tiene eso? Con hielo 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 Aquí Una uva Señora tiendera Señora tiendera Me da un pan, señora tiendera Sí, ahorita no Mira, ya los sombreros ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Pásame Ay, qué lindo No, ya no 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 hay de esa ¿Quién quiere esta la champán? Una con la champán dame Mi mamá se va a poder retirar Cábal Una con la champán dame La guía La juiciosa La que ella le ha aventado Después es que no Una con la champán dame No, ya me rejace Veanla, vuelve aquí Dame un buce Vaya, ¿qué quería sola? No, a la Hielo No, a la Hielo Tranquilo, camé Mira que el camarón No, a la jeje ¿Quién quería uva? Yo sé que la misilita hay No, fuera uva Dame una uva Dame una uva Dame un buce Una sola, otra sola ¿Me quieres? ah tiendera un pan tiendera de esos caballitos de abajo por la gente que tiene tiendas y le tocaba de esa tiendera, no importa tiendera, así nos gusta a nosotros tiendera ay no, ay no, ay no, ay yo quiero este, ya no hay soda, dáselo, dale soda, dale, vete fuera ¿cuántos pollos? 25 centavos por el pan, vaya lo que podemos agarrar, ya que no hay soda y no, repartirnos y ya no hay más, no le tengo, lo digo yo, agarramos una de estas, para los que no agarramos sí, aquí hay más también, con Johnny paga, esa me la ha agarrado, es que ya la abrieron, ya la abrieron ¿por qué no dijo viejo? una bolsa, la Alejandra no dijo es para la americana, siempre pienso de mi amiga no, porque es para tener la soda, guapita ¿estos son buenos? pruébalos no, yo no no, pero no la dieta no me lo permite bien mal, porque para ver cuántos le gastaron apuro tanto me encanta un pan nacido cuando nos comió eso al menos el perrito puede ser que sepan por el calor siempre agarra esa cosita que como a ver la señora, cuánto le gastaron solo dele 20 un 20, un 20 euros seguramente casi todas las tiendas le agarraron hay más de 20 más de 20 dele 40 cuanta venta son de una tienda 40 40 oye Julio te está poniendo dice que estas dos cosas estas dos cosas vos dices y como las quieres hace ciento 35 a cora bajamos de vale 35 lo más 5 valía dice ahora venía por ahí como de 2007 y hago como 25 lo da el agua 35 vale antes el agua de la caja en la botella una cora cuesta y 50 y todo lo que agarras no anotas lo que te olvida anotar cuando decía lo voy a anotar y no anotas así decía Franklin dice que todo está caro cierto claro pero mire se gastaron este 600 dólares el mes pasado y solo 300 salieron esta vez que se hicieron todas las cosas ajá Franklin quien más agarras sin anotarse gracias si a mí hasta de más de nota cuánto le alía la cuenta Franklin ahora le alía 38 para lo que agarras tiene que ser 100 dólares guay pero mire ve a mí me dio flanqui de que no es dundo a mí me dio flanqui faltando unos 5 días para que paguen y yo ahí sí me apunto dice mmm todos los días no apunta no apunta va a poner mi teléfono y mi teléfono ajá es obvio cuando llegan a los tíos cuando llegan a agarrar carros o algo así se van una solita o algo así como nadie los está abriendo cuando van con las cámaras no pero saben que no estoy ahí 24-7 nadie los está viendo pero Dios de Dios viene a las pagas de nosotros no van a recibir nada pero ya rica cobra oye la pared está a cargo de la tienda no es que es cierto la vibona mira si la cosa está ahí y tiene un precio y vos lo agarras ya es un robo aparte hasta 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 si lo encuentras en la escuela es de la escuela depende que sea porque siempre me decían eso en la escuela porque si encontras cinco dólares yo decía a quien le cae los cinco dólares a la una a las dos a las tres no aparece el dueño entonces tuyo pero eso no un robo porque no aparece el dueño por eso yo digo la cuenta de tres tres pero hay que hallando una pero aquí la hay oportunidad pues ah después entonces cuantos pagaste el choco yo cuánto vaya sale menos de eso o más sale menos de eso o más que le dé 60 de decirle 60 no vaya a hacer no vaya a hacer que le estemos robando toda la tienda de que a veces nosotros no vemos todo eso cual eso eso lo vemos de que está caro y no sé qué y renegamos por los precios vaya choco solo renegamos por los precios de la tienda de que no sé qué vale esto no sé cuánto dale 20 dólares ya por favor y al final no vemos los gastos que usted le dio en los recibos de la lucha yo que reniegan porque tiene bueno bueno porque porque hermano porque quieren renegar no porque esto empieza cierto correcto